¿Qué pasa, gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con The Witcher 3, donde lo dejamos la última vez. Estamos en el mismo plecito donde matamos a todos esos malditos bastardos bandidos que había por aquí. Y tenemos puesta la misión... no me acuerdo, sinceramente. Ah, sí, la conexión para ir a ver a este hombre de aquí que nos tiene que dar información sobre Ciri. Así que, no sé, vamos a hacer eso, pero sí. Pero primero vamos a ver el tablón, a ver si hay alguna misión que podamos hacer de camino. No, en los bolsos solitarios los gritos oyen desde lejos y las sombras todo lo cubren, así que evita las arboledas... Ah, es un aviso. Y los valles sombríos, criatura, o serás pasto de alguna vez. Ya veremos. Al que lea esto, el otro día murió nuestro falibor. No tenemos medios para enterrarlo como es debido. En casa no hay una sola camisa blanca ni una tela para el sudario o tablones para el ataúd. Si pudierais ayudarnos con lo que sea, hacedlo, por favor. Si no, lo enviamos al otro mundo como debe ser. Ah, si no lo enviamos al otro mundo como debe ser, volverá para acosarnos y vengarse. ¿Se vengarse de qué? Si se ha muerto solo. Se acerca la víspera de los antepasados. Pronto será la víspera de los antepasados. Almas atormentadas, almas que no conocen descanso tras la muerte, fantasmas hambrientos, cansados y asustados. Todos ellos pronto caminarán entre nosotros. Bien, eso va a ser divertido. Tallaremos calabazas y los enviaremos al otro mundo entre cantos, oraciones y buenas palabras. Preparaos. Ah, vale, Halloween. Creía que vendrían de verdad. ¿Eso quién no va a entender? Pues muy bien lo que signifique eso. Desaparecido Miquel. Ah, mira, esta es una misión. Mi hermano legítimo, Miquel, ha desaparecido. Quien logra encontrarlo, o al menos averigüe cuál ha sido su destino, será recompensado con generosidad. Y llegarán a oídos del varón sus acciones. Oh, eso me importa a mí. Me encontraréis en la posada de la encrucijada. Bruno. Esposa desaparecida. Buenas gentes, apiadaos de mí y escuchad mi súplica. Mi esposa, Hannah, ha desaparecido. Hace días fue al bosque y aún no ha regresado. Entonces, ¿pa' qué coño va el bosque si todo el mundo sabe que hay monstruos? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Estoy fuera de mí de la preocupación y no sé buscarla, supongo, porque hay monstruos, efectivamente. Y pagaré lo que sea a quien logre traerla de vuelta a casa. O al menos pueda informar sobre dónde buscarla. En el bosque. ¿Qué te parece en el bosque? ¡En el bosque! ¿Dónde desapareció? ¡Me cago en todo! Bueno, bueno, vamos a ver. Extinguimos esto que me molesta. Y esto también. Venga, tú. Gracias. Vamos a subir. Venga, sube tú. Sube, sube, sube. ¿Dónde está mi caballo? Ay, este no es el mío. Quita, me quiero el mío. ¿Dónde está mi caballo? ¿El caballito? Ah, mira, ahí está mi caballito. Ah, espera. Vamos a ver si encontramos a Bruno. Al tabernero. Bueno, no más suros que ahora, claro, no haya nadie. Ah, mira, Bruno, Bruno, aquí está. Ahora podremos hablar con él. Un brujo. He venido por el contrato. Es mi hermano Mikkel. Hace unas semanas que se llevó a las mujeres de Bellows a las colinas. Vale, se aprovechó de ellas. No hay nadie que querían. Los redanianos no los dejarían a Novigrad. Así que Mikkel lo llevó a las viejas. Lleguen a la rama. Vale. Hablemos de la recompensa. Podría mirarla. Si me pagaste más. Para regatear y pedir una recompensa más alta, elige la cantidad pulsando L. Bueno, stick izquierdo. Y pulsa A para confirmarla. Si la otra parte acepta tu oferta, llegaréis a un acuerdo. Si la propuesta es excesiva, la otra parte se enfadará. Si te pasas, se romperán las negociaciones. Ah. Pues... Vamos a subir a... 345. ¡Joder! Tendría que haber subido más. Buscaré a tu hermano, venga. All right, voy a buscar a tu... No debería ser difícil. Eres el único hombre en un grupo de mujeres. Los cuerpos no siempre están en una condición donde puedo determinar el sexo. ¿Cuerpos? ¡Vale! ¡Han perdido! ¡Han perdido todo! Pero, si el peor se vuelve a peor... Bueno... Tenía unas botas especiales preciosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, saludos. Como no te caí este mato. Yo soy una persona, si no os habéis dado cuenta, a la que le gusta es simplemente atacar gente y matar. ¿Por qué? Porque... Pues porque sí. Pues que es divertido. Que sí, que me puede dar problemas. Seguramente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Vamos a ver! Mapa del mundo. Vale, hemos hecho el tablón. Aquí hay otro tablón. Valdemora. Ah, de antes hemos venido aquí y no hemos hecho lo que teníamos que hacer, claro. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde están las misiones que puedo usar? ¿Cómo? Misiones. Ahí, vamos a ver. Tras los pasos de Ciri, efectivamente, primero tengo que hablar con este señor. Las piras. Visita a Triss en su casa. Ahora mismo no puedo. Misiones secundarias. Vamos a ver. Ah, espera. Vamos a hacer así. Ahí. No, 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 no. Esta. Esta la cerramos. Corazón salvaje. Habla con Niel en el cazador. ¿Esto dónde es? Mapa del mundo. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, podemos ir luego. Perfecto. Tenemos piras fúnebres. Encuentra e incinera los cuerpos que hay en los fosos del campo de batalla. Eso es. ¿Dónde? Aquí, en este lado. Bueno, iremos cuando volvamos. Vale, tendré que acordarme de alguna forma. Esto ya lo hemos hecho. Bueno, completa la colección de cartas de Wind. Varios lugares. Uy. Supongo que varios lugares significa que no aparecen aquí. Vale. Bueno, no aparecen nada ya. Uy, ¿y esto? Uy, será aquí un campamento. Ah, es un campamento enorme. Qué guay. Muchos soldados. Quizá pueda matar a alguno. Aquí tendré que ir a hacer alguna misión, seguro. Hay un castillo raro. Siempre es así. Siempre es así. Uy, ¿y esto? Ah, venga, que me desvío. Eh, y... ¿Gana la carta rara de Stepjan? Pues no quiero ahora mismo. Vale, perfecto. Secundarias. Contratos de brujo. ¿El hermano desaparecido? Bueno, vale. Nivel 33. Vamos a no aceptar eso. No hacer eso ahora mismo porque... Soy nivel 3. Me faltan 30 niveles. Contrato el diablo del pozo. A ver, ¿esto dónde está? Esto no es aquí, creo. No, esto es aquí. En huerto blanco. Contrato el diablo del pozo. Vale, esto no estamos aquí aún. Así que... Misiones... Vale. Completadas. Vale. Y fracasadas. Claro, en huerto blanco. ¿Huerto blanco puedo ir? Por cierto, otra vez. Quizá... Sí, quizá las pueda empezar otra vez. Que si empiezo la misión, si la cojo y no la termino, me la... Me la coge como mala. Joder. Guaya rollo. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Lo que queremos nosotros es... Uy, esta misión está aquí. Baja, mi caballo. Esta misión está aquí. Ah, viaje rápido. Claro. Joder, es que no te lo soy. Misiones. Vamos a ver. Principal. Tras la conexión y el fuera. Nivel 5, se supone. Nivel recomendado. Yo soy 3. Joder. Personaje. Tengo dos puntos disponibles. Señales. Alquimia. General. No me dejan poner nada. Aquí tampoco. Vale. Mutaje. No lo tengo ninguno. No me dejan poner nada aquí, obviamente. Ah, esto se va a nivel 8. Claro. Se bloquean a nivel 8. Estos están todos bloqueados. ¿No? Pero no me dejan subirlos. Este tampoco me deja. Yo no sé cómo funciona esto, tío. No me entero. ¡Ay! No, no. Devuélveme eso. Ah, es para ser bloqueado. Vale. Ah, coño. Joder. Ya sé que no me... Joder. Ya digo yo que no me funciona. Vale. A ver. Derretir quemadura. A ver. Esto era... Ahí. A ver. La de Ignil, la de fuego. Derretir armadura. El daño causado por Ignil debilita previamente la armadura del enemigo. Vale. Esto era... Descarga dirigida de energía de telecán. Desequilibra. Vale. Y esto... Ah, aumenta en un metro. Aumenta la edición de señales en cinco segundos. Escudo explosivo. Al romperse. Yo creo que me gusta más esta. Y aquí no puedo poner nada. Efectivamente. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Porque este... Ah, puedo subirlo más. Vale. Nivel siguiente. Aumentan 10 el daño a los ataques rápidos. Aumentan el daño a los ataques potentes. Se desvían las freitas durante los rechazos. El tiempo se ralentiza durante... O 15% intencional mientras se apunta. La pérdida de adrenalina al sufrir daño se reduce en un 20%. Creo que vamos a hacer uno de estos. Para que tengamos más adrenalina. Y... Voy a subir los ataques fuertes también. Así. Para ir haciendo un poco más de daño. Muy bien. ¿Dónde está mi cabello? Cabello, cabello. Aquí. Venga, sube. Y... La conexión ignoriana, ¿vale? Guarda la espada, joder. Venga, vamos. Espera, no. Es que no quiero que sea de noche. A ver. ¿Qué se puede hacer para que no sea de noche? A meditar, ¿verdad? Pues... Vamos a meditar... Hasta las... Hora actual 23. Pues vamos a ver... Hasta las 9 de la mañana. Ahora no puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por esto en el caballo? Seguro que es por eso. Cago en todo. Hasta las 9. Vamos a ver. Que se haga de día. Se ha usado alcohol de alta coloración para reponer los objetos de alquimia. Ajá. Bueno. Oh, es de día, es de día. ¿Habrá gente ahora de día? No, parece. Caballo, ven aquí. Venga, sardinilla. No sé por qué se llama sardinilla. No me gusta ese nombre. Que te subas. Que te suba el caballo. Madre mía. Gracias. Ahora. Aquí se ve que en caballos vivos. Vamos a ver. De día me gusta más. Así que vamos. Uh, ahí hay cosas. Cruising tools. Bueno, me tengo que ir por aquí obviamente. Ahí un poco más rápido. No, no he dicho que corra, pero bueno. Vamos a ver. Los estos de brujo molan bastante. Ahora algún bicho por aquí. No tiene pinta. Allí hay bichos y allí. Ah, esos son caminantes de estos de agua. Oh, ahí hay algo. ¿Esos quiénes son? A ver. ¿Ninguno habláis conmigo? ¿Por qué estáis todos aquí? ¿Por qué estáis todos aquí? ¿Estáis rezándole a este? Bueno, bueno, os dejo rezar No os atacaré, porque son los que luego me busquen más problemas yo A ver, por aquí, por aquí Ahí hay una piedra, esto me da como Vámonos, venga ¡Ay no! Si no es por aquí ¡Oh, oh, oh! ¿Que no es por aquí? ¿Que no es por aquí? ¡Por aquí! ¡Gira, gira, gira! No me gusta como se conduce el caballo este Pero bueno No veo ningún enemigo ¡Aquí hay soldados! ¿Son bandidos? ¡Uh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que uno hace en el país? ¡Harvesting! ¡Just switch from wheatfields to battlefields! ¡Corpses look fresh! ¡Some de estos hombres! ¡Están alive a bit ago, ¿verdad? ¡Ay, they were! ¡Wounded, pero breathing! ¡Helor podría haber ayudado, pero no helors around! ¡Just us! ¡Oh! ¡Oh, just thieves and murderers! ¡Oh, you're plotting starting to annoy me! And I don't like being annoyed ¡Oh! ¡Oh, mierda! Ese está muerto, bien Vamos ¿Qué? ¿No venís? Venga, ataca Vamos Vamos Otro menos, ¿y ahora qué? ¿Eh? ¿Queréis pelear conmigo? ¿No queréis pelear? Pues venga Vamos, ven Vamos Vamos, ven Me gusta más Jugar tipo en Dark Souls En vez de defender, esquivar Vamos, ven Vamos, bandido ¿No te crees muy bueno? No, no te vayas Oh Oh, mierda, mierda, mierda Ya venís, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Venga, ven Vamos A ver qué sabes hacer Eso es todo Vamos Ven Uh, mierda, mierda Uh, mierda, mierda La verdad que se puede hacer contraataque este Nunca me acuerdo de eso ¿Cómo que qué es eso? Eso es fuego Oh, oh, mierda Un poco de pan A ver si me curo un poco Vamos, ven Uh Oh, 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 oh Cuidado, cuidado Uh, oh, 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 oh Bueno, a ver, ¿dónde estaba el otro? Había matado uno más por aquí. A ver, aquí hay una flor. ¿Era este? Sí. Malditos. Que se creen que jueguen con un brujo. Madre mía. A ver, este de aquí. Mira, coronas. Perfecto. Ahí está mi caballito. Estos... Ah, estos han quedado en vivo. Un poco de comida. Una pipa. No soy mejor que los bandidos, al fin y al cabo. Pero bueno, por lo menos me mata a los campesinos. Venga tú, ven aquí. Vamos a ver, vamos a seguir caminando. Un poco más de pan. Hay que seguir camino. No veo gente por aquí ahora mismo. Lo vamos a seguir. A coger... Ahora, wow. Vamos a encontrar un panal de estos que creo que curan más. Aquí hay un fuego. Pero no veo a nadie. Oh. Pero ahí hay gente. Tenemos... No veo a nadie... Lo vamos a seguir. Ah, puedo hacer así. ¡Ah, fallado! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Más muertos! ¡Oh, sí! Me gusta, el caballo sí va guay. Te empiezas a dar vueltas y... Si lo haces bien es bastante fácil. Vamos, hazme tú esto. Achar romana. Esto es mío. Y esto es mío. Bueno, apagamos el fuego. Y vamos a ver. Aquí no parece que haya más. Por si acaso, vamos a entrar en la casita esta. A ver si han dejado algo escondido. ¡Oh, sí! Mira qué cositas. Vale. Aquí hay un rastrillo. Un botella de agua. ¡Uy! No, no, no te atagues. Un rastrillo, loto. Me va a poner nada. ¡Ven aquí, caballo! Se supone que es aquí, ¿no? Vale. ¡Oh, no me gusta esto! Tengo que tener pinta de que aquí ha pasado algo. ¡Oh, no me gusta esto! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! Queda, queda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! Vale, muertos. Dame esto. Oh, video. Bueno, lo he cogido. Oh, magia. Vamos. ¿Qué pasa? Venga, a ver qué te ha pasado. ¿Eres Henrik? A ver, ¿qué pasó? ¿Quién se lo llevó? A ver. Ah, bueno. Vendrá un video ahora de lo que pasó o qué. ¿Qué? El sol fue llenar, ¿sí? Y la noche se quedó crimson como sangre. ¿Qué? 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 ¡Oh, oh! No sé lo que sucedió allí, excepto el terror de todo y de todo. Hendrix screamed, luego le pregó. En el final, no podía hacer nada pero moar. Oh, parece que no les fue muy bien. Habrá que verlo en la cadena, a ver si tiene algo más que decir. Vale, vale, no tienes nada que hacer. A ver, queda un perro aquí. ¿Dónde está? Ahí, no, ¿dónde está? A esto, vale. Carne cruda. Supongo que habrá muchas. Ah, sí. Ah, ese es mi caballo, joder, un susto. Vamos a encender esto, venga. Por si acaso. No creo que hay mucho que hacer, pero bueno. Ah, ahí está Hendrix. Antes de ir a por Hendrix, vamos a ver qué tiene por aquí. Una bandeja. Oh, mierda. Hay un traje. Hay que tener espacio bajo este rubro. Supongo que debería hacer algo de limpio. Oh. Bueno, pues antes de entrar aquí. Efectivamente, vamos a ver a este hombre. Vamos a ver sus pantalones. El jabón, vamos a ver el jabón. Vamos a ver el jabón. Lo más seguro es que van a ser sus botas. Ah, mierda. Ya le he dado a eso. Ya, ya, ya le he dado. Quiero el último, este. Botas. Debería chequear sus botas. Blu. Congealado. Key hidden in his botas. Hay que fit a keyhole. Somewhere nearby, por favor. Sí, sí, ya lo hemos encontrado. Ya hemos visto el... A ver, aquí está todo cerrado. Aquí no hay nada más. Pues vamos a abrir. Abierto. Entramos. Ah, vale. Vamos a ver. Oh. Primero, hay un saco aquí. Muy bien. Después, hay una imagen aquí. Tamar a Stranger, hija del balón sanguinario. Posible secuestro. Gran recompensa para quien la encuentre. Vale. Examinar. ¿Qué es lo que se examina aquí? Ah, vale. Interesante. Vale. Creía que apagaría la llama, pero no. A ver, aquí que tiene... Uh, 104 coronas. Toma. Encender esto. A ver, por si hay algo más. Examinar esto. Vamos a ver. Coño, y lo ve desde ahí arriba sin ni siquiera tocar el libro. Madre mía. Cómo mola ser brujo, por Dios. Interesantes. Oh, está ahora de Ciri. A ver. A ver. ¿Qué debería decir? Un fort de la iglesia de la iglesia. Reino no conocido. Habla con el barrio en la perra de la cabra. ¿Vale? Clasido con una diosa. El sujeto se cayó en un barrio. Encontró un diosa. Conflicto en su. La causa no conocida. Findle la diosa. Habla con la peasantia. La ciudad de la medecopse. ¿Vale? Caution adviado. Estoy observado. No sé por quién o por qué. No sé por qué. Los señores de la medecopse. El perro se cayó. El agua en el buque se caería solido. Un brillo extraño observado en el cielo. Los pezantes de la medecopse dicen. Creo que eso es todo. ¿Vale? De alguna manera aprendieron que Hendrik estaba buscando a Ciri. Así que la tortura. Estoy demasiado tarde. Mi única líder. El barrio. Y alguna deuda. ¡Fierro! ¡Fierro! Damn. Como si fuera algo malo, tío. Así la misión se hace más interesante. Ah, bueno. Claro. Supongo que quiere terminarlo lo más rápido posible. Pero claro. Oh. Mira. Es de vía. Bueno. Oh. Misión cumplida. Vamos a ver. ¿A dónde nos lleva ahora esto? Esto nos lleva aquí. Vea el castillo del varón. El varón sanguinario. Vale. ¿Qué más tenemos? El varón sanguinario. Vale. Tenemos que averiguar si está aquí en Belén. Donde estamos nosotros. Encuentra a la bruja por tu cuenta. O pregunta a los habitantes de Sotomedio. Es de menos nivel. Podría empezar primero por esta. Vamos a ver. Personaje. No tengo ninguno. Vale. Uy. Mapa del mundo. ¿Y esto dónde es? ¿Es más cerca? Uy. No. Más lejos. Persecución de la bruja. Pues no sé. ¿Hablamos con la bruja primero? ¿O hablamos con el varón primero? Yo creo que con la bruja. A ver. Aquí hay un esto. Viaje rápido. ¿Me dejará viajar rápido a lo de la bruja? Si digo que quiero ir aquí. No parece que me deje. Vale. El más cercano al que puedo ir. Nada. Ninguno. Pues... Uy. ¿Qué es esto? Misión disponible. Ah. Aquí hay una misión. Bueno. Vamos a ir a por la bruja primero. A ver si... Es de menos nivel que ir a ver con el varón. Así que a ver si hay suerte y... Y no nos matan. O me mato. O... Ya me entendéis. Así que ya meses es de día. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar que es de día. Vamos a curarnos un poco. Ay. No es por aquí. Ay. Joder dios. Siempre me equivoco. Vamos. Vamos por aquí. Mira. Aparecen bichos normales. O. Ah, esto será para irnos a buscar al bosque, supongo, ¿no? Que bien caminan. A ver si hay algo por aquí. Estoy nervioso, hay que cogerse a moverse, pero no veo nada. Ah, espera, me va a dar miedo, moros, moros. Uy. Ah, espera. Uh, ciervos. Ah, serán estos los que oía, ¿no? Digo yo. Ahí abajo, ahí. Ah, vale. Bichos de estos de... Del agua, o... bueno, renacidos de estos que se comen a los cadáveres. Vamos a ver... Oh. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Oh, no. No, no, no. No, no, no. No quiero morir Madre mía Qué miedo por dios Lo único que puedo hacer es intentar ir a cabello ¡Déjame números a verla! Oh, no, no, me han matado, me he quedado enganchado, vale, son todos de nivel 7, yo no soy de nivel 7, partí de guarda más reciente, espero que no sea tan lejos.